Niurka Marcos ha protagonizado la salida más polémica de la historia de la casa de los famosos. La estrella fue la sexta eliminada de la competencia, y al siguiente día decidió no regresar más a las galas del reality show de Telemundo. Marcos alega que se le hizo una campaña negativa en la cadena televisiva que influyó al público para votar y eliminarla del show. Aunque Niurka estaba programada para estar en varios programas de Telemundo, la BDS rehusó a ir, y por su lado realizó entrevistas con otros medios. Entre tanta controversia, Niurka había dicho que no regresaría más a la casa de los famosos, pero ahora cambió de parecer. De manera sorpresiva, Héctor Sandarty anunció en la gala del viernes 24 de junio que Niurka iba a estar en el programa. Minutos más tarde, Niurka apareció virtualmente para hablar con el conductor del reality show, y anunció que asistiría al programa el lunes 27 de junio. He vivido cosas muy horribles desde que salí muy tóxicas. Creo que es horrible como la gente se está fajando, parecen animales, dijo Niurka en la entrevista. Yo esperaba otra cosa de esta experiencia. Yo hice una familia dentro de la casa de los famosos, y veo como mi familia se desmorona, y me da demasiada tristeza y solo quiero decirte que el lunes nos vemos en la gala. Héctor le agradeció a Niurka por aceptar volver a la casa de los famosos para expresar todas sus dudas y contar su experiencia. La vedeta estuvo contenida y no dijo mucho más que comprometerse con el público para estar en el show de eliminación el próximo lunes. Niurka dijo que el regreso lo hacía por sus fans a quienes ella llama Bebenius. La casa de los famosos se transmite de lunes a viernes, y domingos a las 7 pm barra 6 fe en Telemundo. Seguir leyendo. El vientecito de la rosa de Guadalupe no puede ante el bun de ratín de la casa de los famosos en Telemundo. La casa de los famosos, Salvador Cervón y le grita a Osvaldo Ríos que quedó nominado por su acoso sexual y traición. La casa de los famosos, Niurka Marcos ignora a Telemundo y los deja plantados. Temas relacionados. La casa de los famosos, Niurka Marcos, Telemundo.